Bueno, ya tenemos la convocatoria de Ronald Koeman para el próximo partido de Liga que disputará el Barça contra el Alavés. Una convocatoria que ha sorprendido, entre muchas otras cosas, por la ausencia nuevamente de Ricky Puig, un futbolista, la perla de la cantera, que ha desaparecido por completo de los planes de Koeman. Ya lo avisó el técnico holandés en invierno, que no contaba con él, que se buscase una salida que lo tendría difícil, pero el joven jugador del Barça se quiso quedar, se ha querido quedar, aceptando esta situación que a día de hoy tiene una gran incógnita encima de ella. Y es que, ¿qué pasa con Ricky Puig? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Max que Pelotas. Como digo, en un vídeo donde vamos a hablar de esa situación, la extraña situación que está llevando Ricky Puig en el Barça. Una extraña situación que se remonta hace mucho tiempo, cuando el maestro, que le llamaban algunos Pep Segura, quiso echar a Ricky Puig por falta de físico, etcétera, etcétera. Estuvo a un paso de irse al Tottenham Hotspur. Un paso que no se llevó a cabo, menos mal, y nos pudimos quedar con la perla de la cantera renovada por los años de contrato que le quedaban. Una perla que brilló en el B, que fue clave, que ascendió al primer equipo y que contó entre poco y muy poco para Ernesto Valverde. Uno de los entrenadores, si no recuerdo mal, creo que es el que le hizo debutar con el primer equipo, más por necesidad que por gusto propio. Y es que si algo tiene en común Ricky Puig con todos los entrenadores con los que ha tenido oportunidad de trabajar, es que con ninguno cuenta al 100%. Y siempre estamos abriendo el debate de la afición, porque es un futbolista que nos gusta mucho, que es canterano, que tiene un fútbol, que es el que queremos en Camp Barça, que tiene las cualidades que necesitamos en los futbolistas del Barça y sobre todo porque es eso, es un canterano y nos gusta que los canteranos con alto nivel lleguen al primer equipo y se asienten. Hay gente, hay muchas malas lenguas que hablan y comparan situaciones, Valverde, Setién y ahora con Koeman y dicen, se refieren al caso, como que si Ricky Puig con tres entrenadores no ha tenido minutos o no ha pasado a ser indispensable para ninguno de ellos, es por algo. Es porque, bueno, sencillamente, pues algo tiene que tener Ricky Puig que no sabemos los aficionados. Lo que sí sabemos los aficionados es que Ricky Puig tiene un talento natural extraordinario, que es muy joven y que está por explotar. Además de sus condiciones físicas, que yo creo que en el Barça nunca han sido importantes ni nunca deberían serlo. Ahí tenemos a Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, tampoco es que haya sido nunca un tremendo físico y ha sido el mejor medio centro del mundo durante muchas temporadas. Jordi Alba. En el Barça siempre se ha hablado, Dani Alves incluso en su día, por aquello de aquellos locos bajitos. Y es que toda la gente que tenía este perfil de ser un jugón, un tocón, un futbolista, a los que les gusta tener la pelota, siempre han brillado más que esos típicos futbolistas físicos, fuertes, a los que les gusta más, pues, por ejemplo, correr. Siempre ha sido una mezcla de talentos dentro del equipo donde los que llevaban siempre la batuta y la manija pues eran estos tipos de perfiles de futbolistas. Pequeños, habilidosos con la pelota y con muy buena visión del fútbol. Algo que reúne completamente, en todos sus casos, Ricky Puig, ¿no? Y ahora voy a entrar un poco en la comparación con Carlas Aleña porque a mí me comentan las típicas voces, ya sabéis, entornos dichosos que hay en el Barça. Cuando preguntas por Ricky Puig, pues te ponen en situación y te comparan situaciones con la de Carlas Aleña. Y es que Carlas Aleña, cuando subió por primera vez al primer equipo, venía de ser el líder absoluto del Barça B y tuvo también algún tipo de problema, algún tipo de roce por sus actitudes. Totalmente normal, son gente joven, que bueno, que al principio, pues, empiezas a brillar en un equipo en el B donde te sientes líder y cuando llegas a la primera plantilla sigues queriendo ser el mismo crack y el mismo mimado que eras en el Barça B y te das cuenta, pues, que no puede ser, ¿no? Esto topa con los entrenadores de primer nivel y normalmente se tienen largas charlas con el club donde te hacen entender, pues, que a pesar de ser un niño y estar en pubertad, tienes que entender que el fútbol profesional funciona totalmente diferente que, por ejemplo, al filial, ¿no? Eso le pasó a Carlas Aleña en una conversación que tuvo con gente del club, me cuentan, que le sirvió para dar un vuelco a su carrera futbolística y lo hemos visto, ¿no? Aleña es un tío centrado, un chaval que se dedica única y exclusivamente al fútbol, que, bueno, tiene una familia incluso con su pareja ahora ha tenido un hijo más allá de que triunfe más en el Barça o no pues ha disputado minutos en el Betis está siendo muy profesional ha llegado al Barça con óptimas cualidades que se podrían aprovechar bastante más, pienso yo para Ronald Koeman y, bueno, su trayectoria como futbolista pues está totalmente asentada en ese aspecto en el aspecto en que si se va mañana al Girona pues seguramente juegue o en el Betis o en cualquier otro equipo, ¿no? yo creo que le deberíamos dar oportunidades aquí, pero vaya quiero decir que la actitud cambió a tiempo y Aleña se ha podido asentar como futbolista y lograr su sueño que es no desvincularse del Barça a pesar de salir cedido algo que parece ser como me comentan digo, no lo sé a ciencia cierta se comenta por los entornos es que Ricky Puig no ha tenido solamente una conversación sino que ha tenido varias con el club, con entrenadores inclusive futbolistas de la primera plantilla alguna que otra vez le han dado un toque y le han intentado que se dice vulgarmente bajar los humos, ¿no? hacerle entender que ciertas actitudes en el B bueno, pues se está bien pero que en el primer equipo pues tienes que ser un poquito más humilde sobre todo cuando vienes desde abajo, ¿no? me hablan, me dicen que Ricky Puig en su cabeza se tiene como más crack de lo que realmente luego demuestra en gran parte de los entrenos y en gran parte de los minutos que juega para mí, vuelvo a repetir de lo que yo sea ciencia cierta para mí Ricky Puig debería tener muchísimos minutos y muchísimas más oportunidades de las que tiene porque considero que es un futbolista que puede ser en el Barça fundamental trascendental para el futuro de este club lo que a mí me cuentan es a nivel de actitud no de fútbol sino de actitud que no tiene quizá la mejor actitud posible bueno, en frente pues a estas situaciones complicadas o a estas situaciones donde quizá has de tirar un poquito más de humildad a Koeman por ejemplo pues no le gustó cuando se habló se filtró que lo querían ceder que contestaran un vídeo en Instagram haciendo toques sin camiseta en plan no estoy preocupado tal, no sé qué bueno en ciertas actitudes como vuelvo a repetir que a cracks mundiales se le perdonan porque son cracks mundiales pero que a chavales jóvenes pues tienes que intentar que pisen con los pies en el suelo sobre todo porque estás en ese limbo de edad y de fútbol que si te estancas pues te quedarás yo que sé como otros grandes futbolistas como Guti en el Madrid ¿no? en la eterna promesa nunca llegarás a dar ese paso de más Xavi tuvo que comer mucho orgullo para llegar al Barça a ser titulares tuvo muchos años siendo suplente y ni está más de lo mismo todos los futbolistas lo he dicho ahora hace poco con el ejemplo de Aleña todos los futbolistas han tenido que tragar barro y han tenido que primero pisar en el suelo y trabajar muchísimo para llegar donde estás porque obviamente Ricky Butch el talento ya lo tiene sobrado pero según me cuentan vuelvo a repetir la actitud no le acompaña no sé si es verdad si es mentira porque lo que yo sé de Ricky Butch es que su entorno familiar es brillante su padre es un tipo cojonudo que tiene las ideas muy claras y sobre todo muy culé y muy trabajador y no sé si igual sí que Ricky Butch tiene un poquito los humos un poquito subidos puede ser quien te dice a ti que no con 21 años jugando en el Barça y siendo un super clase pues imagínate si los tienes que tener subidos los tendría subidos yo no te fastidia también entonces son cosas que nunca sabremos la verdad lo que sí es cierto es que es una gran duda que se cierne en torno pues al futuro de Ricky Butch no ha renovado no se sabe qué va a pasar con él y de repente pues no cuenta para nada tampoco para los planes de Koeman como contó muy poco para Setién y como también contó muy poco para Valverde se sabrá algún día la verdad quien dice que no pero vaya esto es lo que os vengo a contar en el vídeo de hoy deja un like en el vídeo si te ha gustado abajo coméntame qué te parece esta situación y si te crees estas informaciones que pululan por los entornos del Barça suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo y nos vemos pues en el pospartido en el pospartido sin Ricky Butch en este aspecto bueno Forza Barça que nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo